¿Qué es el PRD? Yo me consulté con la familia y llegué a la conclusión de que no puedes quejarte de una situación si no eres parte del cambio. Para poder pedir algún espacio, para poder pedir algún apoyo, para buscar seguridad, para no vivir en medio de la corrupción, de la impunidad, ya estamos hartos de eso. Entonces, el ser ciudadana y vivir lo que todo el mundo vivimos, yo soy como tú, eso es lo que me conecta con toda la gente y confío en que se vean reflejados en mí. Pues yo he hablado con muchos representantes, con muchos compañeros de partido, de uno, de otro, no me he concentrado en lo malo que se está diciendo o haciendo, hay mucho por hacer, más bien trabajando en cuáles van a ser los objetivos, el buscar la opinión de la gente, qué es lo que nos duele, por dónde, qué opciones tenemos, qué es lo que no funcionó. Estoy más concentrada, más bien en las propuestas y en conocer lo mejor posible mi estado para poder ofrecer algo. Sí, primero, bueno, pues como correspondía, me acerqué a cada uno de ellos a presentarme, a contarles un poco de mi historia, ¿no? Saben que, pues vengo de familia trabajadora, que he estudiado en escuelas públicas, que he representado a mi estado con mucho orgullo en México y en otros países, que soy deportista, que vengo de ese sentir de la gente. Pues yo, ojalá que mi buen hombre, que he trabajado muchísimos años por él en la música y también como paisana, pues le represente algo positivo, ¿no? Ojalá que sea así. Pero yo creo que más bien me van a tener que ir conociendo. Hay mucha gente que no sabe de mí, que no sabe de mi carrera artística y yo espero darles muy buenos resultados. Yo creo que con mucho trabajo, con esfuerzo, con el paso del tiempo, la gente se va dando cuenta de quién eres tú, de si estás hablando realmente o de dientes para afuera, cómo te comportas con tu gente, ¿no? La gente del barrio te lo puede decir. Cómo te comportas con la gente que te atiende, que te da algún servicio, tu familia, tus amigos, tu gente cercana. Yo creo que ahí es un reflejo muy importante que hay que poner atención y lo único que quiero es conectarme, conectarme con todos los hidalguenses, claro que sí. No, pues que aquí estamos también, aquí estamos, no nada más hay de dos, hay más opciones, siempre hay más opciones. Y yo creo que justo el no tener este antecedente en cuanto a familias políticas es que no tengo compromiso con nadie. Que yo estoy con la firme promesa de hacer lo que me corresponde allá en el Senado, que me ayuden a llegar para poder pasar esos mensajes, para explicarles de viva voz cuáles son nuestras dolencias. Y estamos cuidando mucho eso, que el contenido sea congruente con lo que estamos diciendo, ¿no? Justo ahora y cuando la gente nos vea que les pueda conectar algo en el corazón. Veo que muchos migramos y buscamos, ¿no? Ese tipo de espacios en donde podamos trabajar, en donde nos sintamos queridos, en donde estamos seguros. Y yo creo que Hidalgo es un estado muy fuerte. Tengo que estar muy preparada para saber lo más posible de todas nuestras dolencias, pero en un sentido, pues, como bien aplica, más político, ¿no? Sin dejar de lado eso, que es lo que nos mueve, el conectar con la gente, el recordarles que tenemos mucho que hacer. Creo que es muy poco tiempo para poder visitar todos los municipios, sin embargo, haremos un esfuerzo tremendo para poder acercarnos y vivirlo. Yo creo que no hay nada como ver cómo vive alguien para saber qué es lo que sí se puede hacer, ¿no? Y aquí no vamos a mentir. Yo voy a trabajar con y por la ciudadanía. Es lo único que siempre me ha hecho fuerte. Yo he vivido de la gente, del cariño de la gente, de dedicarme a la gente. No tendría por qué ser de otra manera ahorita, ¿no? No, agradecerles infinito el espacio, la oportunidad de poderme dirigir a todos los hidalguenses. Y bueno, que aquí estoy yo. Yo soy como tú y somos ciudadanos que queremos algo nuevo, algo diferente, algo mejor.